El IBEX 35 se ha desangrado este jueves. El selectivo español ha caído por debajo de los 9.300 puntos y el resto de bolsas europeas han seguido su estela cayendo más de un 2%. ¿Qué ha pasado? Que al mercado no le han gustado nada las actas de la reunión del mes de junio de la Reserva Federal de Estados Unidos que han reflejado que el Banco Central está dispuesto a seguir subiendo los tipos de interés aunque sea a un ritmo algo menor. Y por si fuera poco, a los inversores les ha hecho todavía menos gracia los datos de empleo conocidos esta jornada. Por un lado, la encuesta de empleo ADP señala que la primera economía del mundo creó 497.000 puestos de trabajo en el sexto mes del año. Además, los datos de paro semanal siguen apoyando la tesis de la FED de que los tipos pueden y deben seguir subiendo. En otro orden de cosas, pero también con la vista puesta en Estados Unidos, la secretaria del Tesoro Janet Yellen ha llegado a China donde estará de visitas del domingo para tratar de encontrar áreas de terreno económico común con Pekín y abrir canales de comunicación en medio de una relación cada vez más tensa entre las dos mayores economías del mundo. Por otro lado, hoy se ha lanzado, un poco antes de lo previsto, Threads, la red social con la que Meta pretende arrebatarle el trono del microblogging a Twitter. La plataforma, que todavía no está disponible en Europa por motivos regulatorios, supone la mayor amenaza hasta la fecha para la red social del pájaro azul que no atraviesa su mejor momento tal ser adquirida por Elon Musk el pasado octubre.